Casi las 6 y 20 de la tarde, vamos a saludar ahora, le vamos a dar como siempre la bienvenida a nuestros invitados. En este caso hablamos del señor Darío Fuentes, titular del Consejo Deliberante de Río Cuarto. ¿Cómo estás Darío? ¿Bien? Bien, bien, buenas tardes. Y agradecer de ya nomás la invitación que me han propiciado en virtud de poder comunicar las acciones y las gestiones que hacemos. Bien, los agradecidos somos nosotros también porque una tarde compleja, la tormenta, el alerta, que sí, que no. Y bueno, siempre uno anda viendo cómo pinta para arriba las nuevecitas, así que gracias por venir. ¿Cómo anda el Gran Río Cuarto a propósito de eso, en términos generales? ¿Cómo viene ese parlamento? Bueno, es una construcción que viene desde hace ya un tiempo, que ya algunos años atrás había tomado la forma de mesa interlegislativa. Me estoy refiriendo concretamente al ámbito que nuclea los tres consejos deliberantes de esta área metropolitana, en el Gran Río Cuarto, Las Higueras y Holber. Y nosotros el año pasado constituimos formalmente el parlamento de Gran Río Cuarto. Y es una experiencia y un trayecto que nos encuentra en este 2019, ya habiendo realizado dos sesiones plenarias. Una en Holber hace algunos meses y la que sucedió esta semana, el lunes, en la localidad de Las Higueras, con una sesión muy rica. La verdad que con una sesión muy rica, en donde los tres consejos deliberantes confluimos en una misma sala de debate y de consideración de temas importantes, no sólo para una jurisdicción, sino ya de interés de esta área metropolitana, de este Gran Río Cuarto. Claro, la cuestión a debatir siempre tiene que interesarle a los tres, porque si no es un tironeo sin sentido, ¿no? Bueno, uno de los objetos fundamentales que mantiene vivo este ámbito es fundamentalmente considerar temas de agenda común. Ya la mancha urbana, los nuevos emprendimientos, el ordenamiento territorial, los servicios públicos, la conectividad vial, hace que nos tengamos necesariamente que pensar en un montón de obras, de acciones concretas de gobierno como una sola cosa. Y en ese sentido, este Parlamento de Gran Río Cuarto no solamente se preocupa por temas de agenda común, sino también se ocupa y en eso estamos trabajando. Y estamos trabajando mucho. Bien, bueno, eso es bueno. Bueno, respecto de los temas, se destacan dos cuestiones, las vamos a ir charlando de a una, por supuesto. Algo de transporte metropolitano, pero también pirotecnia. Sí, bueno. Bueno, concretamente el lunes el Parlamento de Gran Río Cuarto dispuso a declarar libre de pirotecnia al área metropolitana de Gran Río Cuarto. Y en definitiva, es en términos concretos la prohibición del uso, la fabricación, el almacenamiento y la comercialización de artefactos pirotécnicos. Y la verdad que esto, de alguna manera, sostiene, consolida y fortifica una decisión institucional que fueron tomando los diferentes municipios en torno a decirle que no a la pirotecnia. Pero también haciéndonos eco de quienes históricamente, o por lo menos en los últimos años, han venido militando desde las organizaciones, desde las instituciones, que es la dirigencia política que los gobiernos, que los ámbitos legislativos consideren y legislen en torno a eso. Y la verdad que, para la ocasión, el lunes, tuvimos el acompañamiento de instituciones y organizaciones que han hecho historia en esto de militar el no a la pirotecnia, como las que representan al ámbito de las personas con discapacidad, fundamentalmente del espectro autista. Pero también a quienes representan el derecho animal, las organizaciones protectoras de los animales, a quienes militan la defensa civil y el ambiente, a quienes representan los derechos colectivos y los intereses difusos. Por ejemplo, el defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, que siempre ha estado participando en cada una de estas gestiones, como ámbito también de escucha. A nuestros veteranos de Malvinas, que cada vez que llegan las fiestas o se producen el uso de los productos pirotécnicos, reviven momentos trágicos en sus vidas, como ha sido la guerra de Malvinas. Era un dato que por ahí a muchos se nos pasaba desapercibido, porque la cuestión de los animales, los niños con espectro autista y otras cuestiones, por ahí estaban un poco más en la agenda, en el debate. De pronto, cuando los muchachos, los excombatientes de Malvinas también hicieron su planteo, uno dice, epa, ¿no? Pero claro que sí, estuvieron así acompañando. Pero también la preocupación de muchos en torno al cuidado del ambiente. Y cuando hablamos de los animales, no solamente los animales domésticos, sino también, por ejemplo, tuvimos expresiones muy concretas por parte de quienes integran el parque ecológico de nuestra ciudad. En definitiva, lo del lunes, esta ratificación del Parlamento de Río Cuarto en torno a esta disposición, esta declaración no hace más que consolidar este proceso que en definitiva es un cambio cultural, porque no solamente esto activa y refuerza la fiscalización y el control por parte de los municipios, porque también requiere... Para que no se venga el mercado negro, entre otras cosas. Esto requiere una organización y una puesta en funcionamiento de los procesos de fiscalización y de control de lo que hemos legislado en esta área metropolitana. Pero también no aflojar a este cambio cultural que requiere que quien se divierta respete también al otro. Y eso también tiene que ver con un vecino involucrado en promover una convivencia saludable. Y eso es respetando al otro. Y en ese sentido, ahora, uno no puede ir a una localidad, voy a Las Higueras, compro pirotecnia y la uso en Río Cuarto, la uso en Olver. Así, una definición conjunta de los tres municipios ratificadas, tres meses antes de las próximas fiestas, con lo cual también nos permite avanzar con las campañas de concientización en este sentido, para evitar accidentes. Mirá, había... Estaban los representantes de la Asociación Argentina de Pediatría, el Colegio Médico, el Colegio Médico Veterinario, acompañando esta decisión que creemos que es un paso hacia adelante y que ojalá no se encuentre en estas fiestas prácticamente sin uso de pirotecnia. También vamos a compartir esta definición que hemos tenido acá en este sur de Córdoba, en esta área metropolitana, con los municipios de la región, para que también consideren en torno a sus jurisdicciones esta definición que nosotros hemos tenido acá en el Gran Río Cuarto. Y también vamos a enviar copia a la legislatura de la provincia de Córdoba. También hubo presencia de legisladores que estuvieron participando de esta sesión plenaria del Parlamento y se han llevado copia del dispositivo. Darío, respecto de lo institucional, ¿hay antecedentes? ¿No tenemos registro así de que uno por ahí se va de más con el radio? Pero Argentina, Latinoamérica, ¿tienen algún antecedente de eso? ¿Vos conocés algo? Bueno, nosotros hemos estado buscando, nosotros, esto, nosotros, recordarle, digo por el ámbito universitario, pero nosotros, el Parlamento de Gran Río Cuarto definió a la Universidad Nacional de Río Cuarto como el principal agente, consultor, académico, científico, y eso de alguna manera ratifica el ámbito de articulación y de mirada hacia el sistema universitario nacional, público, y nuestra universidad de Gran Río Cuarto. Y hemos mirado otras experiencias, no hay muchas, no hay muchas, son caminos difíciles, porque esto también, la lógica de los ámbitos parlamentarios contienen diversidades desde la política, desde la ideología, en definitiva representan el pensamiento de la comunidad y así se reflejan. Entonces, por ejemplo, en el caso de este Parlamento está integrado por nueve bloques y cada uno de esos bloques hacia adentro también tiene sus particularidades. Así que sostener estos ámbitos lleva mucho trabajo de articulación, lleva mucho compromiso político e institucional de quienes somos concejales, pero también de quienes de alguna manera tenemos responsabilidades en torno al dirigenciamiento del ámbito. Así que no hay muchas, no hay muchas, no me arriesgaría de decir que hay otras experiencias, sí, en áreas metropolitanas, por ahí de ámbitos que se promueven a instancias de, pero no que se sostengan. Nosotros hemos definido que vamos a sesionar una vez en cada jurisdicción por año, al menos por el momento, y es lo que estamos haciendo. Estamos terminando de ajustar los aspectos más importantes en torno a un propio reglamento interno de funcionamiento para ver cómo postulamos los proyectos, de qué manera llevamos adelante los debates. Hemos definido que resolvemos en función de si existen acuerdos unánimes. Si no existe acuerdo unánime, no prosperan, porque es lo que nos hace de alguna manera mantenernos en unidad, porque en definitiva. Así que bueno, estamos dando estos primeros pasos, la verdad que buscando también enriquecernos. Por ahí habrás visto en el orden del día del lunes que había otros temas de importancia, aparte de la piroteca, por ejemplo. Y bueno, allí nosotros, en primer lugar, tenemos el permanente acompañamiento de la legislatura de la provincia de Córdoba en torno a la instancia suprema en Córdoba, en torno a la producción legislativa, y bueno, es un gran espejo en donde mirarse en torno al trayecto. Y bueno, casualmente estaba representada la legislatura no solamente por legisladores del departamento, sino también por el secretario legislativo de la Unicameral, que nos ha acompañado en instancias de capacitación, pero sí vino, aceptó el convite funcionarios y especialistas del área de transporte, específicamente la Secretaría de Transporte del Gobierno de la provincia, en torno a considerar, a exponer en el Parlamento, para los 33 concejales, de los tres consejos, aspectos vinculados a la normativa vigente que regula el transporte público de pasajeros en Córdoba y la infraestructura vial o conectividad vial que requiere, fundamentalmente, los diseños de un transporte público en un área metropolitana, fundamentalmente porque están constituidas por jurisdicciones diferentes y cuando son jurisdicciones diferentes y el pasajero y el transporte público cambia de una jurisdicción a otra, suele pisar avenidas o rutas o arterias que son de jurisdicciones no municipales o no provinciales de la Nación. Lo tenemos nosotros, el colectivo pisa en la 158, que es una ruta nacional, pisa en la 36. La 36 cuando vienen acá a la universidad. Y así, exacto. Entonces, bueno, poder aproximarnos a que hay en materia de normativa vigente de regulación en torno a ese tipo de cuestiones, a considerar en torno a que, bueno, en que los ámbitos legislativos, pero los municipios, estamos imaginando cómo dar pasos hacia adelante en torno a hacer un sistema de transporte público, en este caso interjurisdiccional, que supere situaciones de injusticia que hoy existen, de servicio de servicio de alguna calidad, por ahí no la ha esperado, no la ha buscado para ver cómo superamos esas situaciones. El Gran Río Cuarto está creciendo en torno a muchas cosas y que van cambiando la fisonomía. Nosotros tenemos cada vez más vecinos de un lugar que van y hacen mucho trecho o distancias muy grandes para ir a estudiar o para trabajar en otras jurisdicciones y eso hace que ese desplazamiento y esa movilidad urbana, interurbana, requiera la atención de la dirigencia política en torno a ver de qué manera acorta los tiempos, hace más eficientes los servicios. Las combinaciones, entre tantas otras cosas. Entre tantas otras cosas, eso requiere revisar las líneas. A ver, sin ir más lejos, el municipio de Río Cuarto, con la ayuda del gobierno de la provincia, bueno, ya convocó a licitación, está en proceso de convocatoria a licitación para la ejecución de una obra importantísima de acá del norte de nuestra ciudad, sur de Las Higueras, que es el Boulevard Bouteller. Así es. Boulevard Bouteller, que son más de 2.200 metros de una doble avenida con iluminación, con un canal de desagüe que está al centro. Bueno, eso en términos de conectividad vial, de infraestructura vial, con un mercado de abasto que está en una punta, con una conectividad de la ruta 158 que sigue hacia el sur con la A05 y el desvío por la autovía. Digo, genera cambios. Necesariamente produce y promueve desarrollos económicos. Modifica los sistemas de logística. El mismo lunes, si te incorporo un tema más, por ejemplo, el intendente municipal de Las Higueras proporcionó información con relación a en qué situación de avance está el proyecto de centro de transferencia de carga. La ejecución de un proyecto de desarrollo de esas características, bueno, pero un polo logístico. En la ciudad de Las Higueras, la localidad de Las Higueras, la ciudad lo dijo en internet de los otros días. Ah, exacto. A ver, no va a tener implicancia solamente en la localidad de Las Higueras. No, seguro. Va a tener implicancia no solamente en el Gran Río Cuarto, va a tener implicancia en todo este sur de Córdoba. Exacto. Entonces, en definitiva, cada obra de estas características requiere una revisión permanente de los sistemas. Y el sistema de transporte de pasajeros, la movilidad urbana, interurbana, es una preocupación y una ocupación de este Parlamento. Perfecto. Darío, muchísimas gracias por tu tiempo, como decíamos al comienzo del programa, por llegarte, por estos temas de interés que se nos vienen a la mente, así como grandes temas, de esos pesados en el buen sentido, que hay que trabajarlos mucho, pero que después, por supuesto, redundan para todos los ciudadanos en un beneficio. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a disposición. Toda vez que Unirío lo requiera. Bueno, bárbaro. No tenemos más tiempo. Te quería preguntar algo de las elecciones, ahora para el 27 de octubre. Pero lo dejamos por otra vez, ¿querés? Mejor, mejor, sí. Porque el gobernador ha dicho que cada uno elija al presidente que quiera, ¿sí? Bueno, entonces sabemos que sos hombre del esqueletismo, que representás al Consejo Deliberante, sos el titular. Lo vamos a dejar para otra oportunidad. A disposición cuando usted le parezca. Muchísimas gracias. La palabra de Darío Fuentes, el presidente del Consejo Deliberante de Río Cuarto, hablando de este Parlamento que une a tres localidades en temas que son de agenda común, temas que son interesantes, tópicos, que en definitiva no por allí tienen resultado de un día para otro, pero que es necesario debatirlos, analizarlos, hacer propuestas para que entre todos tengamos mejor calidad de vida, entendida esta frase en su máxima expresión. Nos vamos a la pausa. En un ratito tenemos más aquí en la tarde de Unirío TV. ¡Gracias!